El mejor club es Octavio Rodríguez Francisco Javier, la máquina de velocidad nos acompaña Mi nombre es Sergio Corona y que la máxima velocidad te acompañe Mi nombre es Juan y traigo un Jetta 2002 Hola, mi nombre es Joel y soy del Wolfsburg Only Bus Este es mi A4, mi nombre es Diego, soy de Wolfsburg Only Bus Y aquí está mi amigo, el llamadísimo Fly Uy Noriega, somos máxima velocidad Que tal su amigo Johnny Bravo con mi Wolf 2005 A4 del club Wolfsburg Que la máxima velocidad te acompañe como fue Wolfsburg Only Bus Tengo una querida 86 Adiós.